¡Oh! ¡Oh! ¡Pasa la cama! ¡Hay que descansar! El caminito a la playa. Hoy, a practicar saltitos. ¡Cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Muy bien! También el caminito a la playa, eh, con la garganta. ¿Dónde están las lagartas? ¡Papaya! ¡Papaya patuti! ¡Qué mal lo pasamos! ¡La cuesta de enero! ¡Papaya patuti! ¡Otro lunes cualquiera! ¡ snap me basta! ¡Papaya patuti! ¡Papaya patuti! Gracias por ver el video.